¿Qué es la migración de Panamá? De los norteamericanos, del costo este a la tierra prometida, que es California. Algunos probaron la ruta por tierra, pero bien difícil. Y para muchos, la ruta preferida era Panamá. Y de allí cruzaron miles y miles de estadounidenses para buscar su fortuna ahí en California. Esta noche aquí tenemos representantes de varias universidades, instituciones de educación superior dedicadas a preservar y estudiar todas las facetas de la rica y a veces controversial historia del Canal de Panamá. Como describió Kristen antes. Nuestra campaña de 100 días, en honor de 100 años del Canal, muestra cómo la construcción requirió un avance increíble en la tecnología. Con el liderazgo del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. Y también los esfuerzos de gente como Gorgas y como Gozos. Pero también necesitó un increíble mundo de capital humano, de gente. Y nunca debiéramos olvidar que durante este periodo, 5,600 personas perdieron la vida durante la construcción nuestra del Canal. El lunes pasado hablé de eso en la ceremonia en el Día de los Caídos, ahí en el Cementerio de Corazón, América. No podemos olvidar ellos. El Canal era el esfuerzo de ingeniería más grande de su época, como sabemos. En el Cementerio de Corazón, que se ha convertido en el Cementerio de Corazón, América. Y muchos de los otros de las Islas Caribeñas. Mucha gente de Asia, de África. 15,000 de Estados Unidos y 12,000 de Europa. Muchos de esos estadounidenses que emigraron a Panamá se quedaron aquí y establecieron sus familias. Y con nosotros esta noche, como mencionamos antes, están Edward Dolan y su esposa Carson. Eddie es un oficial de la Embajada y Carson también. El bisabuelo de Eddie llegó a Panamá en el año 1907. Y su abuelo materno, Michael Kenney, llegó en el año 1914. Y produjo mucho de yeso artesanal que todavía se puede ver allí en el edificio del Canal. Y ahora estamos aquí cien años después. Estas son verdaderamente raíces fuertes. Y tengo entendido que, tal vez, cuando se huilen, en el futuro lejano, esto también será aquí en Panamá. Kristen mencionó el Gold y Silver Roll en la campaña de los 100 días. Hemos hablado mucho de Ruby Ferguson, esta primera panameña de recibir a Rebecca Fulbright. Cuando ella llegó allí en Washington y en Michigan en el año 54, fue el mismo año en que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que la segregación racial en las escuelas era inconstitucional. Este mismo año. La historia es corta. Pero este mismo año, el Dr. Martin Luther King Jr. había empezado su liderazgo del Movimiento de Derechos Humanos contra estas injusticias. Hace dos semanas, mi señor y yo estuvimos allí en David. Y tuvimos el placer de ir a la casa de Ruby Ferguson. Les aseguro que ella, con sus 85, ella me dijo 85, pero tal vez 86 años. Realmente es más joven que yo. Tiene una energía impresionante. Y esta noche tenemos el placer de tener los becarios de MLK Dream. ¿Dónde están aquí en la sala? Son ellos. Ellos son el futuro. Y son... Ellos representan como nuestros dos países hemos avanzado tanto. También este año marcamos el aniversario 50 del 9 de enero de 1964. Yo tuve el honor de ser el primer embajador de los Estados Unidos en asistir a una ceremonia en conmemoración de este día. Y después de la misa conmemorativa recibimos muchos mensajes de palameños y de norteamericanos. que nos demostraban complacidos por el hecho de que abrimos un nuevo capítulo en nuestras correlaciones bilaterales. Mencionamos la nutrida y algunas veces controversial historia del Istmo y del Canal. El Canal de Panamá conecta a dos océanos y los pueblos del mundo. Pero pronto Panamá tendrá la oportunidad de hacer otra conexión importante, esta vez del este a oeste, en lugar del norte a sur, mediante una interconexión eléctrica que conectaría Colombia con Centroamérica y con América del Norte. Si Panamá decide hacer esta interconexión, lo correcto sería que tomara en cuenta primero los pueblos indígenas afectados. Porque verdaderamente lo más importante en Panamá no es el canal o una línea eléctrica, sino la gente. Gente que desciende de una mezcla de culturas e inmigrantes de todas partes del mundo, coexistiendo en paz, igual que en mi estado de California. Para cerrar, quiero mencionar que nosotros en la Embajada estaremos saliendo muy a menudo durante esta campaña de 100 días en honor de 100 años. Yo tuve la oportunidad de hacer la primera presentación allí en Chiriquí, donde tuve que contestar las preguntas de estudiantes de nuestro programa de English Access. Y noto aquí que Kristen hizo una presentación, pero no tomó preguntas. Yo tuve que contestar varias preguntas de ellos. El centenario del canal es definitivamente un punto alto en la relación entre Estados Unidos y Panamá. Y nos da una oportunidad para compartir nuestros valores, nuestras metas en común y trazar el rumbo de los próximos 100 años de amistad. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes esta noche. Gracias. 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 Gracias.